Sopo lo construimos todos Bueno, estamos hoy 28 de febrero en la realización de la jornada del día del desafío ambiental Donde contamos con la participación de dos colegios, que fue el colegio Pablo VI y el colegio La Violeta En el colegio Pablo VI hicimos la limpieza de la quebrada Santa Elena Y en el colegio La Violeta hicimos la limpieza de la quebrada El Salvio Bueno, pues esta fue una experiencia muy gratificante porque todos hemos aprendido así Compartir en grupo y porque estamos conociendo más de nuestro entorno Y porque estamos ayudando al medio ambiente Y pues esperamos que se sigan repitiendo estas actividades ecológicas Bueno, pues en el recorrido encontramos llantas, encontramos mucha basura Creo que la gente debería concientizarse más de que estos son recursos que nos sirven a todos Y deberían ayudar más a recoger basura La experiencia realizada por la institución educativa departamental Pablo VI Ha sido muy edificante, constructiva y pedagógica y a la vez ecológica Gracias a ustedes, la administración municipal y a ustedes Nos van a llevar al camino de la descontaminación de tanto río Que hace parte de nuestro ciclo hidrológico de Colombia Bueno, cordial saludo a la comunidad de Sopó Mi nombre es Diego Alejandro Guerrero Castañeda Soy el personero estudiantil de la institución educativa departamental técnica La Violeta El día de hoy nos encontramos realizando diferentes actividades ecológicas aquí en nuestro colegio Las cuales consisten primero en la siembra de árboles para una cerca viva La recolección de basuras por sitios aledaños al colegio O sea, también fue la limpieza de las quebradas que también pasa por al pie del colegio Pues todo esto se hizo junto con la administración municipal Especialmente con OMATA Y pues agradecerles a ellos por su colaboración Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video